Estamos tomando Charlie, dominio, Charlie asegurado, tomamos la delantera Enemigo asegurando bravo Enemigo tomando bravo Objetivo bravo en peligro, recuperemoslo Estamos tomando bravo, UAV aliado en linea Controlamos bravo Voy detras de ti Estamos tomando alba Controlamos todos los objetivos, no luchamos la delantera Estamos perdiendo Charlie UAV aliado en posición, enemigo asegurando bravo Cifre, Cifre Asegurando que se cojadra Cifre, Cifre Estamos perdiendo alfa Controlamos todos los objetivos, objetivo alfa en peligro, recuperemos la delantera Cifre Enemigo tomando bravo Asegurando objetivo alfa Yo te cubro Enemigo Cifre Controlamos dos objetivos Misil de crucero aliado desplegado Bombardeo aliado UAV aliado en linea No You Explodes Vamos Follow ỹ Me Se encuentro Tenemos Discolge Estamos tomando alfa Asegurando objetivo alfa Enemigo asegurando bravo Controlamos todos los objetivos No los tratamos Enemigo tomando alfa Objetivo alfa en peligro Recuperemoslo Estamos tomando alfa Controlamos todos los objetivos No le cederemos nada Enemigo asegurando Charlie Cubro la espalda Enemigo, contacto El enemigo tomó Charlie Estamos tomando Charlie Sigo con vista Enemigo tomando bravo Objetivo abatido Enemigo tomando bravo Enemigo tomando bravo Asegurando objetivo Charlie Asegurando objetivo Charlie Voy detrás Controlamos todos los objetivos Cuidado al disparar Enemigo alfa en peligro Recuperemos Enemigo alfa en peligro Enemigo asegurando bravo Asegurando objetivo alfa Me disparo Objetivo Charlie en peligro Recuperemoslo Enemigo visto Asegurando Asegurando Enemigo tomando bravo Asegurando Estamos tomando Charlie UAV hostil En el área Objetivo Charlie Asegurado Contacto ¡Cambiando el cargador! ¡Contacto! ¡Se cubro lejos! ¡BREF! ¡BREF! ¡Mira dónde disparas! Tirador abandido Ataque aéreo de precisión hostil cerca Controlamos dos objetivos Ataque de monteros Enemigo asegurando Charlie Estamos tomando Alpha Enemigo asegurando Bravo Controlamos todos los objetivos No le cederemos nada Estamos perdiendo Alpha Objetivo Alpha en peligro Tiene un visto el aliado Enemigo tomando Bravo Estamos perdiendo Charlie Asegurando objetivo Alpha Controlamos todos los objetivos Enemigo asegurando Charlie Enemigo asegurando Bravo Están desorganizados Aprovechemos la ventaja Estamos perdiendo Charlie Objetivo Bravo en peligro El enemigo tomó Charlie Asegurando objetivo Bravo Asegurando objetivo Bravo ¡BREF! 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 Hemos nuestra misión Buen trabajo